Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas, y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Entonces, derribó las mesas de los cambistas, y desparramó el dinero en el suelo. A los que vendían palomas, les dijo, saquen esto de aquí, y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura, me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron, ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió, destruyan este templo, y yo lo reedificaré en tres días. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, y tú piensas construirlo en tres días. En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la dedicación de la primera basílica, San Juan de Letrán. Es bastante común escuchar personas que dicen no ir a la iglesia porque está lleno de hipócritas, que prefieren no acudir a un templo porque muchos que no van son mejores que los que asistimos a él. Y es que en realidad nadie niega que los templos estén llenos de pecadores, de gente imperfecta que se está perfeccionando por medio de la palabra, la oración, la fe. Sabemos que somos personas que fallamos y necesitamos continuamente de la gracia y el perdón de Dios. Y es por esa razón que la iglesia es para todos y abre sus puertas para que todos entren y reciban vida, sin discriminar ricos, pobres, raza, sexo. Todos estamos invitados y llamados a formar parte de esta gran familia, la Santa Iglesia, en la que existen grandes fuentes de agua para saciar la sed de todos. Y al ser la iglesia considerada como la esposa de Cristo, llegamos a ser considerados como sus hijos. Y por ende, ella está en la obligación de amar, pero también de corregirnos, a cuidar de cada uno, pues como dice San Pablo en la segunda lectura. Somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y ese templo somos nosotros. Dios se ha dignado a hacernos a su imagen y semejanza y desea que vivamos en sinceridad y verdad, dando al hombre todas las capacidades para desarrollar un ser en plenitud. Pero es imprescindible respetar la superioridad del Creador y su plan. A Dios realmente le importa la dignidad de cada hombre y la necesidad e importancia de no vender el cuerpo a tanto desorden, vicios, abusos, eutanasia, aborto, manipulación. Pues al destruir nuestro cuerpo estamos destruyendo el santuario de Dios que es sagrado. ¿Será que hoy Jesús también nos está diciendo que no convirtamos en un mercado nuestros templos? Sin duda, hoy también entraría y con azote en mano nos daría fuerte por convertir lo sagrado de nuestros altares, de nuestros templos en una cueva de personas, grabando videos, obscenos y vulgares, a los que muchos llaman música, donde muchos sacerdotes se prestan para tales cosas. A Jesús le devora el celo por su casa cuando mira que sus hijos casi siempre andamos con poco tiempo para él. Y algo muy triste es ver cómo durante la misa, tanto padres como hijos pasan distraídos con el celular o la tablet sin darle la menor importancia a lo que es el culmen de nuestra fe, llegando tarde a la santa misa y se sale corriendo sin esperar el último canto, apenas con la bendición. Tan necesario que nuestros templos no se tomen como pasarelas de modelaje, evitando los escotes muy pronunciados, las faldas subidas simulando un cinturón ancho, ropas muy ajustadas que dejan ver todas las líneas figuras del cuerpo. Sumamente necesario volver a la decencia y modestia al vestir. Hoy también Jesús tomaría azote en mano para recordar que nos envió a llevar su mensaje por el mundo entero, no a ganar el mundo para mí, sino para él, sin vender su mensaje al mejor postor, haciendo negocio con su palabra. Ahora más que nunca, debemos hacer oídos sordos a tantas voces que quieren confundirnos y dejarnos supuestamente claro que es mi cuerpo, por lo tanto mi decisión. Voces que dicen, naciste para darle a tu cuerpo alegría Macarena y vivir en desórdenes sexuales sin ninguna responsabilidad. Otros que también gritan que ingerir alcohol o drogas no te daña, solo te animan. Otros que con una sonrisa fingida gritan a los cuatro vientos que hoy puedes usar y vestirte como mujer y mañana vestirte como un hombre. Y es muy normal. Pero en medio de tanto bullicio podemos distinguir la voz del buen pastor que nos dice, tú no naciste para ser esclavo de nada ni de nadie, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amate, valórate, cuídate, pues eres mucho más de lo que muchos pretenden que seas. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos permita ver en nuestro interior para sacar de nuestra vida todo aquello que a Dios no le agrada. Ayúdanos, Señor, a vivir en sinceridad, sin doblez ni apariencias, pues sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entra en nuestras vidas, hogares y templos a limpiar todo aquello que no nos permite ser libres para ti. Amén. Amén. Amén.